Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. En Michoacán, el enfrentamiento a balazos protagonizado por dos grupos de las fuerzas rurales, uno encabezado por Hipólito Mora y el otro por Luis Antonio Torres Morales, mejor conocido como El Americano, dejó un saldo de 11 personas muertas en la comunidad de La Ruana, municipios de Buenavista, Tomatlán. Se está haciendo el levantamiento de casquillos, está haciendo el levantamiento y el traslado de los cuerpos para la necropsia de ley correspondiente y esto nos va a permitir, junto con las declaraciones de las personas, el poder dar a conocer lo más pronto humanamente posible el resultado de esta investigación. En rueda de prensa, el comisionado para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, informó que cinco de los caídos es gente cercana a Hipólito y seis al americano. Y detalló que se realizará una comparación balística y se dará seguimiento a las investigaciones para determinar si hubo homicidios con premeditación, alevosía y ventaja. Podremos nosotros hacer la comparación balística y saber no solo quién disparó, porque hoy por hoy podríamos tener una certeza sobre que la mayoría realizaron disparos de arma de fuego, sino lo importante en este caso es saber de qué armas salieron los disparos y sobre todo las distancias, porque hay algunas versiones que señalan que algunos disparos, que podría ser una o dos muertes, fueron realizadas a corta distancia. Castillo Cervantes consideró que por este hecho no se puede definir como un fracaso la comisión a su cargo y dijo que su permanencia en Michoacán depende únicamente del presidente de la República, Enrique Peña. Es una decisión que corresponde al presidente de la República, al secretario de Gobernación. Nosotros estamos totalmente sujetos a su determinación, estamos haciendo el trabajo correspondiente y este asunto mañana va a tener un avance muy significativo ya que tengamos la luz de día. Alfredo Castillo aseguró que fue Hipólito Mora quien informó a los medios de comunicación que su hijo se encontraba entre los fallecidos en los enfrentamientos, aunque el reconocimiento del hecho dependerá de las investigaciones. Con información de Fátima Miranda, Informa, Cuasar TV.